El 12 de enero la población está llamada a una manifestación en la Plaza del Regallo en Andorra. Convocan los empleados de las subcontratas de la Central Térmica y los trabajadores directos. Reivindican que se les incluya en las mesas de negociación y debate sobre el futuro de la Central, una vez que Endesa ya ha anunciado y presentado el plan de cierre. La plataforma de las empresas auxiliares, que representa a 400 familias, ya ha empezado a movilizarse. Lo hizo con la primera concentración en el turno del bocadillo en las puertas de la Central, una acción que ya anuncian van a repetir en sucesivos días.